es willow una buena mega brawler es algo que vamos a averiguar ok antes de comenzar tenemos que analizar a willow desde dos perspectivas desde cazadora y desde mega brawler comenzamos con cazadora ya que es un poco más fácil de analizar ya que es más habitual que te toque como cazadora willow de cazadora es una brawler de cd que lógicamente estroguera así que tiene que atacar desde detrás de una pared para siempre estar haciendo daño al mega brawler eso ya todos lo sabemos pero qué pasa con esto podemos tomar el control del mega brawler si podemos es interesante claro que tiene sus cosas buenas como sus cosas malas comenzamos con las buenas si el mega brawler es demasiado campeón y se quiere siempre esconder por allá en lugares inaccesibles y nosotros tomamos el control con willow durante cuatro segundos podemos obligarlo a ir a una zona abierta del mapa donde nuestros aliados lo pueden llegar a coser a tiro claro que tenemos el control total del mega brawler podemos tanto moverlo durante cuatro segundos como gastar sus propios básicos pero hay un pequeño problemita y es que también le damos una especie de inmunidad ya que durante esos cuatro segundos nuestros aliados no le pueden hacer daño este es el verdadero problema ya que si nuestros aliados no se han dado cuenta porque son un poquito despistados perdidos o son un mortis a grandes rasgos van a intentar atacar al mega brawler durante esos cuatro segundos desperdiciando sus básicos pero claro eso ya es un poco más culpa de los randoms que la propia willow como tal el potencial de la parola como cazadora verdaderamente es comenzar a molestar al mega brawler y en el momento indicado si es que está cambiando sacarlo de su zona y llevarlo una zona abierta para que nuestros aliados tengan una oportunidad de hacerle mucho al mega brawler ahora lo verdaderamente interesante como es mega willow es buena es mala bueno para empezar tenemos que definir un par de cosas otra vez esto entonces en este caso nosotros cambiamos la forma de jugar nosotros tenemos que estar escondidos detrás de la pared para hacerle daño a nuestros cazadores tenemos un problemita ya para empezar con willow como estrawer tiene poquita vida por lo cual es muy susceptible a que le hagan mucho en muy poco tiempo y le eliminen rápido de por sí como mega brawler jamás llegue a ganar con willow willow mega brawler no gana pero como cazador así pero bueno no tenemos con la mega brawler entonces ella tiene daño en áreas que podemos eliminar a varios cazadores a la vez tenemos un buen daño y con nuestra última vamos a tomar el control de un cazador por vez esto es lo interesante verdaderamente ya que podemos hacer que un cazador elimine a sus propios compañeros cazadores como tal willow es una brawler divertida esto ya antes lo había hecho pero en todos los modos de juego que nosotros lamentamos es bastante entretenido saber qué va a pasar en este caso en algún momento yo tomé el control de un edgar y comencé a eliminar a sus propios compañeros con un edgar y ellos muy bien no sabían que estaba pasando es una jugada interesante e increíble y muy entretenida de ver es interesante el ver cómo los brawlers o más bien los randoms a veces se descolocan cuando juegas tú con willow ya que no saben muy bien qué va a pasar y se pierden mucho así que como mega brawler no ha ganado jamás como cazadora si llega a ganar pero como mega brawler no así que espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido para ver si quieres jugar con mega willow o no y ya nos vemos el siguiente bye